Para el capítulo del rugby solamente falta una fecha y Jockey y San Martín están allí en la puerta para tratar de ingresar Jockey ganó su partido en este fin de semana Por la décima fecha del Super 12 Copa Glute Day allí le ganó a Carlos Paz Carlos Paz que jugó de local ante Jockey y perdió por 55 a 7 Con este resultado los del Sur Provincial Quiero hablar, los de Jockey siguen con vida pensando ingresar a los playoff En la jornada del domingo se jugó este partido que marcaba el cierre de la fecha anteúltima de la fase 2 Partido entretenido por momentos de los mejores para Carlos Paz Pero todo en la primera parte porque después lo de Jockey fue un vendaval Lo pasó directamente por encima Que jugó en su casa con una paridad contra su rival Que al correr de los muy neutros como te decía se iba a ir desplomando Ante el accionar de los dirigidos por la dupla Frugoli-Cesarego Jockey jugó con Broger, Romero, Bello, Boaglio, Rodríguez, Juan Pigny, Julián Smith Rosa, Valentín Pigny, Gaspar Mana, S. Acosta, Lucas Justi, Francisco Massanet, Nicolás Vico Y Franco Brondelo también ingresaron Francisco Garrido y Andrés Franchin Los tantos trae para Jockey Dos de Juan Manuel Pigny, uno de Massanet, otro de Vico, otro de Smith Uno de Franchin, otro de Brondelo y otro de Justi Convirtió en cinco ocasiones Franco Brondelo En la última fecha la conjunto de Jockey necesita ganar Si es que quiere acceder a los playoff Y San Martín también hizo los deberes, tenía que ganar y lo hizo Ahora debe esperar Si los fanas de San Martín tuvieran que elegir un deseo para que se cumpla ya Seguro que sería que esta fecha del Super 12 hubiera terminado el mismo día sábado Cuando el conjunto de San Martín ganó Porque con ese resultado había pasado a su eterno rival Jockey de Villa María Y lo estaba dejando prácticamente afuera Y los ubicaba en la sexta colocación a los de San Martín Con esa posición, la número 6 en este certamen se hubiesen clasificado Pero claro, falta una fecha Jockey tiene que jugar a Tablada Que es puntero de esta liga y necesita ganar para seguir con vida Y esperar a ver qué pasa con el resto de los resultados Otro de los equipos que está tratando también de empujar es el conjunto de Palermo Bajo San Martín festejó por algunas horas Quedó sexto y ya piensa en su visita a Córdoba Que se presenta como de alto voltaje Allí frente a Córdoba Athletic en Barrio Jardín La victoria fue 27 a 14 en este partido Para los villamarienses que sueñan con meterse en la próxima instancia de la Unión Cordobesa de Rugby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!